Génesis capítulo 6, del versículo 1 al 8. Leamos la palabra. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días ciento veinte años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos, esos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, reeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Amén. Vamos a bendecir al que está a un lado, tenga gran paz. Usted es el misionero que salvará al mundo. Que podamos heredar esas asoladas heredades. Vamos a bendecir una vez más al que está a un lado. Esperemos nuevamente al Señor. Dice que puede estar con este corazón ferviente ante Dios. Tenemos que examinarnos si de verdad estamos en una situación en la cual podemos ver al Señor ahora. Tienes que pensar si de verdad estamos dejando escapar las bendiciones de Dios solamente por pensar las cosas de la tierra. Lo que necesitamos hoy también es Cristo. Los bendigo en el nombre del Señor para que sea un tiempo en el cual obtengamos la victoria a través del culto y que esperemos siempre esto en el Señor. Solamente queda como alrededor de un mes y medio. Disculpe, un mes y medio atrás vino una persona de Japón y participó en ese culto. Y eso fue lo que dijo esta persona después de participar en el culto de la iglesia. Dijo, ¿cómo es posible que el pastor conozca acerca de mi vida y hable acerca de todo esto? Pero esa persona decía que a través del culto decía, ah, que pude ordenar todo a través del culto, toda mi vida. Es obvio, ¿no? Para los hijos de Dios. Y continuamente estamos recibiendo la palabra del mensaje de púlpito. Ahora la palabra nos está diciendo el fundamento de lo básico. Tenemos que ordenar esto. Y el núcleo de la palabra es el evangelio. Y ese evangelio debe estar ordenado en nuestras vidas. También debe estar ordenada la oración. Y el evangelismo debe estar ordenado. Y la semana pasada pude compartir la palabra de que hay hergracia para el oportuno socorro y debemos de ordenar ese tiempo ahora mismo. ¿Por qué hablamos continuamente del fundamento? A decir verdad, el comienzo de las respuestas es el comienzo del fundamento. Y continuamente ahora en el mensaje de púlpito estamos hablando acerca del fundamento. Las bendiciones para la vida comenzarán cuando toma lugar el fundamento en nosotros. Entonces, ¿qué es el fundamento? Que el fundamento es Génesis capítulo 3, el yo. Génesis capítulo 6, centrado en el mundo. Génesis capítulo 11, la torre de Babel, que viven desforzadamente por el éxito en este mundo y al final quedan derrumbados. Ese es el fundamento que está en el ser humano separado de Dios. Y continuamente a través del mensaje de púlpito estamos hablando de Génesis 3, 6 y 11. Y muchas personas dicen esto. Esas son palabras antiguas. ¿Acaso está aconteciendo ahora mismo? Entonces, ¿de verdad no tiene ninguna relación esto con nosotros? ¿De verdad son palabras antiguas? ¿O solamente son palabras para el campo de los incrédulos? Claro, si estamos pensando incorrectamente, podemos ver que Génesis 3, 6 y 11, ese es el estado del incrédulo y que tenemos que salvarlos, ¿no? Y si pensamos así, puede ser un pensamiento a la vez incorrecto. Ese problema también está dentro de la iglesia, está en nosotros también, y también es mi problema. Veamos bien el contenido del día de hoy. ¿Dónde comenzaron las obras de Nefilín entonces? Versículo 2, de Génesis 6, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas. Versículo 4, ¿qué dice? Y dice, y también después que cegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les cegentraron hijos. ¿Quién fue el protagonista de Nefilín entonces? Que al final vemos que Nefilín entró en el arca y su familia también, y después vino el acontecimiento de Torre Babel. Debemos de pensar bien en esto. ¿Cuál es el problema fundamental del problema espiritual? ¿O es Satanás o es mi persona? Tenemos que saber que el problema es el yo, mi persona. Claro, muchos dicen que fueron tentados los seres humanos. Pero, ¿qué dice Génesis capítulo 3? No es Satanás, sino que es mi persona. Claro, Dios nos bendijo y nos dio libertad también. Dios nos bendijo y nos dio la libertad para que podamos vivir con eso en esta tierra. Pero dejamos escapar esta libertad. Y aún haciendo la vida de la fe, siempre, el primero debe ser mi yo. Aún sirviendo en la iglesia, hacen esto también. No estoy diciendo que Génesis capítulo 3, 6 y 11, los incrédulos en ese estado, hay que salvarlos. Que primeramente debemos de ver esto dentro de la iglesia también, porque esto se ha infiltrado aquí. Y eso está lleno en la iglesia también. Es la confesión del apóstol Pablo. Es la confesión. ¿Acaso podemos confesarlo también? Yo muero todos los días, muero yo. Yo muero todos los días. Él no dijo, ah, voy a morir dos días o un mes nada más. No, no dijo eso. O una vez al año voy a morir. Tampoco dijo eso. Él se percató de que todos los días debo de morir yo. ¿Por qué será entonces? Es el título del día de hoy. El origen de los problemas espirituales comienza con el yo. Primero, vamos a ver esto. Que durante el día, nunca olvides que el que continuamente te está molestando es el yo. Claro, ciertamente, Eva quedó tentada por Satanás, por el diablo. Pero dice así la palabra. Dios dijo, si comes de eso, ciertamente morirás. ¿Pero qué es lo que dijo Eva entonces? Dios dijo, ciertamente morirás. ¿Pero qué dijo Eva? Dijo que morirés. En otras palabras, ya tenía este deseo de comer este fruto, ¿no? Es la incredulidad de la queja de ella. Y Satanás sabía muy bien eso y la atacó en esta parte. Y dijo, no moriréis. Al contrario, seréis como Dios. Es lo que dijo Satanás a Eva. Que el problema de Génesis capítulo 3 comienza con el yo. Y también el problema del nefilín comienza con el yo, por la obsesión de esas cosas también. Y por eso viene el ataque de nefilín también. Si hemos recibido la salvación, frecuentemente debemos recibir la guía y la obra de Dios. Pero aún recibiendo la salvación no toma lugar eso. ¿Por qué será entonces? Porque quieres seguir el yo, mi pensamiento y tus métodos. Has recibido la salvación, pero no vives con las bendiciones de Dios. Deberías de vivir con las bendiciones de Dios. No sé si han recibido la salvación de verdad, pero deberían de vivir con las bendiciones de Dios. ¿Qué significa eso entonces? Hoy en el contenido lo hemos leído. Vemos que los hijos de Dios vieron hermosos a los hijos de los hombres. Es obvio para los incrédulos que no tienen el pacto, ¿verdad? Pero aún teniendo la vida de fe, siendo atacados por el yo, por su propio ser. Entonces deseo que puedan no mentir a su propia persona ahora delante de Dios. Muchas veces nos quejamos ante Dios y aún leemos mucho la Biblia y hablamos, ¡Ah, Dios dijo esto! ¡Ah, cómo es posible que el Evangelio sea así! Decimos esto, tal, aquello, pero al final el centro es el yo nada más. Aún sirviendo en la iglesia también sucede esto. No importa qué decisión van a tomar, siempre el dueño es el Señor. El dueño de la iglesia es Dios, porque el Señor guiará siempre a la iglesia. Vemos al apóstol Pablo que se preparó para ir a proclamar el Evangelio de Asia, Hechos capítulo 6, 16. Y él se estaba preparando para el evangelismo. Pero mirando bien, vemos que Dios no permitió esto. Dice que el Señor no le permitió ir hacia allí. Y entonces buscaron el lugar donde Dios deseaba que fueran. Vemos que no se obsesionó por la terquedad de la determinación. Y al contrario, tomó la decisión de buscar lo que Dios deseaba en ese entonces. Y al final fueron guiados a Hacedonia, el lugar donde nunca pensaron ir. Esto es la vía de fe. Debemos de tener esta aptitud nosotros. Que así como dice la palabra Filipenses 1.9, El que comenzó en vosotros la buena obra. Tenemos que pedir todo en oración. Aún en las decisiones, Filipenses 1.9. Tenemos que llegar a discernir qué es lo que el Señor desea. Y es por eso que oramos, ¿verdad? La iglesia debe de ser así. Si la iglesia no hace eso, al final la iglesia estará centrada completamente en los hombres. Deseo que podamos examinar bien cuando vienen los problemas. Muchas veces decimos, Satanás, Satanás, o diablo, diablo. Pero al final el problema es el yo. Después del culto núcleo, tuvimos un tiempo de oración junto con todos los pastores de Degu. Y el pastor que llevó la oración dijo esto. Habló muy corto, pero oramos juntos. Y el contenido fue de 1 Samuel capítulo 7. El movimiento de Mishpa. Y en ese entonces el líder era Samuel. Y reunió a todo el pueblo. Reunió a todo el pueblo. ¿Y qué dice Samuel? Dijo que tenían que votar todas aquellas cosas que no son de Dios. Dice que no fue una persona, sino que todo el pueblo israelí en sí, dejaron a Dios y sirvieron a los ídolos. ¿Acaso no estamos sirviendo a los ídolos nosotros también? Y Samuel dijo esto. Dijo que hemos dejado a Dios y sirvimos a los ídolos. Ahora tenemos que volver a Dios. Oremos ante Él. Y si vemos en el versículo 8 y 9 de 1 Samuel capítulo 7, se aferraron a Cristo. Y dicen que ofrecieron los sacrificios. ¿Y qué aconteció? Se levantó un gran milagro ahí. Que no pudieron los filisteos contra ellos. Y entonces los filisteos no pudieron atacar al pueblo israelí por la obra de Dios. Al conclusión, es nuestro problema, es mi problema en sí. El diablo parece que es increíble, pero de antemano, en el nombre de Cristo, ya fue quebrantado. Claro, en un momento puede tentarnos y también nos puede atacar y continuamente a conllevar a tener una decisión incorrecta. ¿Ustedes conocen bien algo? Hay un libro que se llama El camino del peregrino y es un libro cristiano. Pero mirando todo el proceso que había pasado, pudo ver cómo estaba Satanás ahí también. Y entonces lo pudo atacar. Y al final no pudo atacarle. ¿Por qué? Porque estaban los ángeles de ayuda para Él. Ustedes son hijos de Dios que han recibido la salvación. Ustedes no pueden perecer. ¿Por qué? Porque de antemano son temblos del Espíritu Santo. Y Él los guía completamente. Y cada vez que oran, Él obra en ustedes. Y Él nos está levantando para que hagamos juntos la evangelización del mundo. Podemos obtener la victoria si mi pensamiento y opinión no está vivo. Pero si sigue vivo mi pensamiento y mi opinión, no puedo sobrepasar al yo. Pero si desaparece eso, podemos sobrepasar todo esto. El problema, si es verdad, es el yo. Como excusa decimos evangelio y hablamos para la gloria de Dios. Pero si es verdad, el problema es el yo. Por eso, cada día que comiencen un día, no debes de comenzar solamente como un día. Debes de ver que el problema eres tú. Y es que Dios desea que vivamos todos los días en el poder de Cristo. Entonces, para poder vivir todos los días en el poder de Cristo, debes ofrecerse a la oración como... Tampoco es un método o una elección, nada más. En un momento, si no vivimos dentro del poder de Dios, nosotros, sin darnos cuenta, seremos engañados. Y yo los bendigo en el nombre del Señor para que todos los días vivan dentro del poder del Señor y su gracia también. Segundo punto, no dejes de escapar la parte donde Dios está obrando. Cuando Dios llamó a Moisés, Moisés dijo, Dios, yo no puedo. Dios prometió llevar a cabo el éxodo a través de Moisés, en Génesis, Éxodo capítulo 3. Pero, ¿qué es lo que dijo Moisés ante Dios? ¿Quién soy yo para ir ante Faraón? Yo no puedo. Ni siquiera puedo hablar bien. Y continuamente Dios le dio su palabra. Pero si vemos en Éxodo capítulo 4, versículo 24, Dios protegiendo a Moisés. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Quiso matarlo, pero al final, él ordenó sus pensamientos ahí. En ese momento se percató de que, ah, Dios está junto conmigo. En otras palabras, pudo restaurar su identidad. Y desde entonces, él vio cómo todos los caminos se abrían delante de él. Estuvo delante del Mar Rojo también. Ni siquiera dijo, vamos a pelear o tal aquello. Tampoco vino, ah, o estuvo movido por el problema. Tampoco dijo, ah, podemos hacerlo. Tampoco habló de ningún método para nada. Veo la salvación que Jehová Dios hará el día de hoy. En otras palabras, Dios lo hará. Esta es la respuesta para toda la vida de fe. Siempre debemos de confirmar esto. Claro, ah, hoy vamos a vivir más o menos, está bien. Pero antes de esto, no dejes escapar las obras de Dios. Siempre debes de revisarte si estás dejando escapar o no todos los días las obras de Dios en tu vida. Claro, hay muchos creyentes que están padeciendo dificultades y están en problemas. Si estamos tan urgentes, podemos equivocarnos. Entonces, cuando estamos urgentes en el pensamiento o en la juicia o la decisión, podemos dejar escapar las obras de Dios muy fácilmente. Siempre tenemos que confirmar cuáles serán las obras de Dios en cada problema. La iglesia de Hannah ha recibido la guía hasta el día de hoy. Solo evangelio, solo evangelismo y solo las misiones. Dios lo ha hecho. Yo en esta iglesia llegué desde que estaba en la secundaria. Fui asistente de pastor, copastor, y ahora estoy sirviendo como pastor principal ante ustedes. Yo también miré ese tiempo de mis hicimos en la cual estuve en la iglesia. También yo estaba en ese horario en el cual había entrenamiento para discípulos nada más. También estuve en ese tiempo en el cual había fuego por el evangelismo. En esa época estuve también. Y también he recibido la guía el día de hoy hasta para el evangelismo bíblico. Y desde entonces hemos visto muchas cosas, ¿verdad? Desde entonces, ¿qué fue, Aaron? Vemos que la iglesia confesó por la fe de que querían hacer este movimiento del evangelismo bíblico. Y desde entonces Dios nos ha guiado. Dios ha guiado a nuestra iglesia hasta aquí. Yo, a través de la iglesia, he visto la guía y la obra de Dios. Y también nos estamos aferrando al pacto importante para salvar las 237 naciones, las 5.000 tribus y la siguiente generación. Pero, ¿por qué será que en ese tiempo, en ese horario, vienen esos problemas ante nosotros? Y muchos fueron impactados y no pueden ni siquiera pensar bien. Yo pienso que, ah, Dios ha permitido este problema. ¿Por qué? Porque no debemos vivir como siempre vivimos. Dios ha permitido este problema para que podamos salvar a las 237 naciones, las 5.000 tribus y la siguiente generación. Ustedes son personas que tienen el evangelio, ¿verdad? Entonces, debes de preguntar, a través de este problema, ¿qué es lo que Dios desea para nosotros? Antes de hacer tal, aquello u otra cosa, primero volvamos al evangelio. Determinemos ante el evangelio. Aunque tú perezcas, entra dentro del evangelio. Si no, es así, al final quedarán solamente sufrimiento, divisiones y heridas. Hemos recibido la guía hasta el día de hoy a Ferrantones, el pacto de las 237 naciones y las 5.000 tribus. Y nadie puede explicar eso de si, ¿verdad? Ahora, más adelante, las iglesias tendrán dificultades. Y las iglesias tendrán más dificultades por las leyes que se aplicarán en las naciones. Y será esto más grave para la siguiente generación de nosotros. Lo vimos la semana pasada, ¿no? Vemos que los jóvenes adultos están teniendo muchos problemas de la homosexualidad. Y vemos que tanto en Inglaterra continuamente está incrementando ese problema de homosexualidad. Y una persona me envió unos materiales. Que en Alemania, alrededor de 15.000 personas pueden elegir si quieren ser hombres o mujeres. Y hacia el punto de que si el hijo quiere ser tal aquello, y si el Padre no le permite, podrán tener problemas. Y así, ¿verdad? Esa es la realidad del campo ahora mismo. Por eso, ante las obras de la fe, confesando por la fe, deben de ver las obras de Dios. Ahora, confiesa por la fe, mirando las obras de Dios, porque Dios no se ha guiado hasta ahora a través de la historia. Ten confesión y fórum de fe con tus hijos, con tu familia. Abre los ojos y ten este fórum del Evangelio con tus hijos. Ante los problemas y conflictos, ¿qué confesión de fe tengas tú? Eso se va a transmitir a tus hijos. Antes de que digas otras cosas, primero, transmite la confesión de fe a tu siguiente generación como herencia. Y yo los bendigo en el nombre del Señor, para que ustedes y yo podamos ser aquellas personas que demos la respuesta a través del Evangelio para la siguiente generación. También el pueblo de Israel fue por 40 años en el desierto. ¿Cuál fue el pensamiento que siempre tuvo Moisés cuando tuvo este comienzo? Dios ante nosotros. Dios en nosotros. Dios detrás de nosotros. Moisés siempre tuvo este pensamiento. Es por eso que en el desierto, Moisés siempre se movió centrado en el tabernáculo. También se movilizó centrado en las tres fiestas. Y también centrado en el pacto, en el arca del pacto. ¿Qué quiere decir esto? Dios delante de nosotros. Dios en nosotros. Dios detrás de nosotros. Y Moisés, como sabía eso, siempre estuvo centrado en el tabernáculo. Tres fiestas, el arca del pacto, conociendo esta realidad. Pero aún dejaron escapar esto también. Entraron a la tierra de Canaán, construyeron el templo y dejaron escapar esto también. Es como nosotros, dejamos escapar esta verdad continuamente. Y al final fueron cautivados por Babilonia. El pueblo de Babilonia cautivó al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. ¿Qué aconteció ahí entonces? Vino el ejército de Babilonia hacia Jerusalén. Y vemos a ese lugar santísimo en el cual nadie podía entrar a ese lugar de Jerusalén. Y también vino todo el ejército de Babilonia y se llevaron todos los utensilios de ese templo. Y también esas copas donde enregaban sacrificios ante Dios, ahí tomaban alcohol estos ejércitos de Babilonia. Y al final acondicionan muchas cosas graves a causa del ejército de Babilonia. Y también el rey de ese entonces fueron sacados sus ojos y fue llevado cautiverio de esa manera. Ustedes deben de conocer qué tenebroso es Génesis capítulo 3, 6 y 11. Debes de ver qué tan peligroso es este, como en mi persona, este problema. Aún cuando fueron en el cautiverio, no pudieron soltar el yo. Y claro, fueron en el cautiverio y volvieron otra vez. Eso es lo que nos muestra Zacarías, Ajeo y Zorobabel. ¿Qué significa eso? Que al comienzo de los problemas espirituales, él se yo. Y es por eso que no podemos dejar el yo. Veamos la conclusión de la palabra. Es la confesión del apóstol Pablo. Segunda de Timoteo. Que yo soy el pecador entre todos. También en 1 Corintios, capítulo 8. Miserable de mí, dice. ¿Qué significa miserable de mí? En otras palabras, que no tenía valor, ¿no? Una persona que nació con esa insuficiencia. Si nosotros, haciendo la vida de fe, podemos llegar a confesar esto, podemos obtener la victoria en sí. Es la confesión de Pablo en Galatas, capítulo 2, versículo 20. Con Cristo, estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. No, digamos que debes de conocer eso para que puedas vivir. Debes de saber quién es el enemigo de tu persona. Y Pablo conocía eso muy bien. El origen de los problemas espirituales es el yo. Deseo que puedas vencer el yo. Que seas una persona que vence a Génesis 3, 6 y 11. Es lo que toda la vida debes de tener como batalla. Entonces, dentro de ti, debes de ver solamente el correcto yo. Solo Cristo y solo el Reino de Dios y solo el Espíritu Santo. Es solo la confesión de Pablo también. Oh, miserable de mí, ¿quién me librará de ese cuerpo de muerte? Es la confesión de Pablo mirando su aspecto débil. Él dijo, ¿quién me librará de ese cuerpo de muerte? Y rápidamente se ha cerrado al pacto. Mas doy gracias a Dios por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Debes ser una persona que venza el yo. No puedes vencer el yo con tu propia fuerza. Cuando sobreabunda solo Cristo, el Reino de Dios y el Espíritu Santo, puedes vencer al yo. Digamos esto, sigamos esto. Todos sigamos y confesemos esto. El origen de los problemas espirituales directamente es el yo. Y los bendigo en el nombre del Señor para que obtengan la victoria como hijos de Dios. Vamos a tener un tiempo de oración y de alabanza. Veamos los títulos de oración. Leamos juntos, primer punto. Que pueda discernir todas las cosas en oración y determinar en esto. Que todos los días esté en el poder de Cristo y que pueda comenzar en esto. Que hoy no deje escapar las oraciones.